Jesús Linde Ubrique, 50 años, es uno de los personajes más queridos dentro del panorama social español. En realidad, a veces es tan amado como criticado. Posiblemente, una de sus etapas más polémicas fue separarse de Belén Esteban, 50 años, y enfrentarse a los señalamientos que ella volcó sobre la relación, o no relación, que él mantiene con la hija que tienen en común, Andrea Janeiro. A él le gustaría que lo recordaran por su trayectoria en el mundo taurino. Justo cuando acaba de cumplir 50 años, es imposible olvidar que comenzó cuando tan solo tenía 14 años, con 15, era novillero, y con apenas 16, matador. Actualmente, prefiere la vida con un poco más de anonimato, aunque se animó a participar de Masterchef, ocupado de su hijo menor, Hugo, y encargándose de algunas jóvenes promesas que son sus apoderados. Desde la revista del Saludo hicieron una entrevista exclusiva con el diestro en donde repasó varios momentos de su carrera y también otros aspectos más coloridos, como aquel éxito con las mujeres que pronto lo llevaría a caer en los brazos de Belén Esteban. Recordó que alguna vez cerraron la plaza de Aranjuez para él y asistieron miles de mujeres, eso fue histórico. Aranjuez fue la corrida con la que más dinero he ganado y era gratis. Aquello era una muestra de agradecimiento a tanto público femenino que me defendía y se partía la cara por mí. ¿Cómo puedo hacerlas felices? Y me respondí yo solo. Voy a torear exclusivamente para ellas. Casi como una indirecta a la madre de su hija, Jesulín explicó que no sabe cuál es el éxito que tuvo con las mujeres. Para eso habría que consultarles a quienes pasaron por su vida. Yo soy una persona que se ha dejado siempre querer y, bueno, yo no voy a decir ni que sea guapo ni que sea feo, pero sí que me cuidaba. Creo que ha habido mucha gente mucho más guapa que yo. La fama de Don Juan fue muy bien ganada por el torero. Aunque acepta que no todo lo que se dijo en los medios fue siempre verdad. Eso es un poco como el refrán, no es oro todo lo que reluce. No, he tenido mis cosillas. Antes de mi mujer, he tenido mis parejas, como todo el mundo. Y he conocido a muchísimas mujeres, por supuesto. Pero ni la mitad de la mitad de lo que se ha dicho. Vamos, no sé, pero creo que habré tenido cuatro o cinco novias nada más, aseguró. Jesulín de Ubrique se animó a derribar aquel mito explicando que en ese momento de su vida atoreaba mucho y, por ende, estaba bastante ocupado como para dedicar su tiempo a tantas mujeres. Tenía que estar al pie del cañón y no tenía tampoco mucho tiempo para divertirme. Pero, oye, a mi forma, que me quiten lo bailao. Era joven, no tenía ningún compromiso, ninguna responsabilidad amorosa. Pues, viva la pepa de Puerto Real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.